Estoy aburrida Un chico al lado, guapo, rico, fuerte y varonil Clásica idea que te hace sonreír Que tenga carro, casas, puertas y hasta un jardín Es el sueño guajiro, toda chica feliz ¿Pero qué pasó? Eso yo no lo sé Eso no resultó Ya me pondré bien, yo solo lo soñé Y pensaré otra vez que el chico guapo, rico y fuerte solo estuvo en mi mente ¿Pero qué pasó? Eso yo no lo sé Eso no resultó Ya me pondré bien, yo solo lo soñé Y pensaré otra vez que el chico guapo, rico y fuerte solo estuvo en mi mente Si quieres saber otra historia igual Yo la pongo al revés, me tocará ahora a mí No te sorprendas, solo quiero imaginar Lo que nos gusta, nosotros vamos a pensar La busco rica, flaca, alta, güera y femenil De pechos grandes, piernas buenas y caderas lucir Esta es la chica que todo hombre quisiera tener A su lado, madre mía, voy a enloquecer ¿Pero qué pasó? Eso yo no lo sé Eso no resultó Ya me pondré bien, yo solo lo soñé Y a mí sí me tocó La chica flaca, alta, güera que esperaba me llegó ¿Pero qué pasó? Todo salgo al revés Y vuelvo en la moza Y a la madre me llevo Eso no lo esperé Me tengo que aguantar La chica floja, la intimencia al final me resultó ¿Pero qué pasó? Eso yo no lo sé Esto no resultó Ya me pondré bien Yo solo lo soñé Y a mí sí me tocó La chica flaca, alta, güera que esperaba me llegó Y dale mambo ¿Pero qué pasó? Eso yo no lo sé Eso no resultó Ya me pondré bien Yo solo lo soñé Y a mí sí me tocó La chica flaca, alta, güera que esperaba me llegó ¿Pero qué pasó? Todo salgo al revés Y a la madre me llevo Eso no lo esperé Me tengo que aguantar La chica floja, la intimencia al final me resultó